Nos encontramos en el Estadio Metropolitano, donde mañana Boca enfrentará a Junior de Barranquilla por la quinta fecha de Grupo H, Copa Libertadores de América 2018. Aquí se jugará una final, porque Boca necesita ganar para acceder a los octavos de final de esta edición de la Copa Libertadores de América.